Escándalo en la casa de Frijo. Lo fueron a buscar con un bate y terminaron a las piñas. Hace unas horas, el cantante difundió unas historias a través de su cuenta de Instagram, en donde dejó en evidencia que una mujer y su novio lo fueron a increpar a su casa, con un elemento contundente generando la rotura de su puerta, que derivó en el ingreso a su vivienda y un cruce a golpes, provocando heridos. Aparentemente, según cuenta Frijo, estas dos personas que se presentaron en su casa iban en busca de su amigo llamado Misa, quien conforme relataron, se estaba bañando cuando imprevistamente el sujeto que lo fue a buscar a su domicilio se le metió en el baño, propinándole una serie de cachetazos, conforme detalló Frijo. En ese sentido, el cantante retirado realizó un fuerte descargo tras lo sucedido, que generó que personal policial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuviera que hacerse presente en el lugar para mediar ante una disputa que advertían que podría haber pasado a mayores. Mira, si pese a sí, te metiste en mi casa, ¡qué cuwec! Mostrazé el bate que le diste, dale, mirá. Negro Villero me dice, Negro Villero me dice, mirá, loca. Mirá, y vos зай, mi beso, y vos... Mira la puerta como está. ¡Cagón! ¿qué cuatro, Cagón? ¡Cagón! A tu novia con un bate trajiste, Cagón. Yo estoy normal, me hago loca Te filmé, rompiste la puerta y distraste a mi casa 725 mil personas te están viendo Tu guacha marañona, mamá, te rompí la boca Te viniste a pegar a mi amigo adentro de mi casa en la ducha, guacho Te viniste a hacer el piola Entraste, tu guacha vino, me pegó a tazos, me cagó palo Me estoy mudando, pero nadie se mete en mi casa sin permiso Y se mete a pegarle a un amigo, guacho Abro la puerta y me metieron un batazo en la cabeza El guacho se fue para atrás La chabana estaba sumamente loca, lo pueden ver en las historias Yo estoy en otro mood, ni siquiera fue un problema mío Pero que le peguen a un amigo mío, no va, guacho Me estoy mudando hoy Miren todos, chichones por acá, batazos por todos lados Tremendo cagoso, mirá, hasta tu novia te tuvo que defender, me rajuñó Te metí una de bomba, guacho Y sabés qué, ni ganas de pelar tenía con vos Pero le pegaste a un amigo en la ducha, bañándose de nuevo Fuiste y le pegaste un cachetazo, Gil Ese cagón que eso, encima que viniste a hacerte el piola Viniste con tu guacha, con un bate que está más loca Internala, boludo Me sea negro villero, pero por lo menos tengo valores No seré rubio, pero no me tiene que defender mi novia Ni les pondría más eso Cagón Toda arañada, lleno de batazos Vení, venía los guantes, la concha de tu madre Ni te pará de mano, te quisiste parar de mano Y te fuiste para atrás como un cagón Entraste a mi casa y le pegaste un cachetazo a uno a mí Y ahora lo hablo porque ya no soy músico, amigo Porque son tremendos hits De todas maneras, el suceso generó cierto nivel de duda Por parte de los usuarios de las redes sociales Dado que llamó la atención que Frijo etiquetara a la mujer Con la que supuestamente se había peleado Y hasta pidió que vayan a escribirle a su perfil Situación que generó Que pasara de tener poco más de 12.000 seguidores A 13.500 Lo que más despertó dudas Fue que en un principio subió una historia etiquetando también al joven Con el que se había trenzado trompadas Pero luego borró la historia Y la resolvió colocando el usuario de la mujer Tapando el otro nombre Además de que esa persona pasó de tener Su perfil de Instagram de público a privado De todas formas, las imágenes causaron fuerte repercusión A partir de lo que fue el fuerte cruce Que terminó a las piñas Con intervención de la policía Esta guacha me acaba de venir con un mate a cara a pegar Eh, mirá, mirá Mirá, eh, mostralo a este Eh, me viniste a pegar, loca Eh, porque te metiste en mi casa, guacho Te metiste en mi casa Te metiste en mi casa Te metiste en mi casa